Y luego Barrio Nuevo, que había participado en el ataque, a ver... ¡Viene el centro! ¡Golazo no! ¡Qué centro digo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Álvarez, qué golazo hiciste! ¡Gol! ¡Gol de la T! 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 ¡Fabio Álvarez! Parecía centro, parecía que abría el pie para tirar un centro y buscar la subida de alguien que conectara de cabeza. Pero mirá cómo me engañó. La clavó al segundo palo, pero no solo me engañó.